Ahora si morir, no Para los 3K, o sea, WTF De verdad, un inmenso agradecimiento A todos los que me han estado apoyando, de verdad Muchísimas gracias, el día de hoy va a ser Un poco diferente, va a ser, pues, más PVP, podiendo con amigos Jugando factions, tú sabes, divirtiéndonos Pasando la cuarentena Ahora sin más, dentro Let's Play Lo echa para atrás, agarra Lo agarra ¿No tiene para donde? Verga, me la cague No, es que te daba forzado, pero No Si, yo se Lo voy a matar, lo voy a matar Es estúpido, cubren las puertas Las puertas No sabe ni para donde va, huevo No me acuerdo ni cual era su base Creo que es esta Buena, 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 violenlo, violenlo Va a perlear Perla bien en pinga Uh, ese es su fall trap Ya, seguro va a morir acá Eh Ya, ya, ya Ya, ya, ya Buenísimo, buenísimo Perlao, va a perlear Perlao, perlao, perlao Perlao mal, perlao mal Empuela pa atrás, empuela pa atrás Pa atrás, pa atrás, pa atrás, bro Acá Buena, buena Tienes culo Pero ahora si va a perlear Pero ahora si va a perlear bien Para donde No, sin mirar donde esta Esta super lejos, men Este va a morir, este va a morir Va a morir, va a morir, va a morir Va a morir, va a morir Dale Juan, quédate GG El mas capo Te moriste, brother Estoy ayudando Ok, ok Eres muy estúpido, bro ¿Cómo te vas a tirar? ¿Cómo te vas a tirar? Full iron Me caigo Me caigo Escrita, lo dijeron de verdad Estoy ayer ¿En serio? Wtf Te creo que está por aquí Un momento lo pego Te vas a pedir nadie Es probable Aquí no hay un cartel o algo O para subir Sí Sí, el único cartel que hay Está ahí adentro Y yo siempre les digo que cierren esa vaina No, yo no soy tan hijo de puta así, loco Pero yo sí Ah no, vales verga Compa, compa Eh, eh, eh Agárrenlo, agárrenlo Que no se meta A este, a este, bro Tienes que darle a este, brother Murió Wtf, como explotó, no entendí Mira para abajo Buenísimo Lo perbloqueo Lo perbloqueo Lo perbloqueo Nooo 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 Se dio fuerza 2 Me pegó con la fuerza 2 Lo tiré arriba Lo maté Lo maté Qué cochino Ah, bueno Eh, puedes agarrar las bolitas Eso es lo que más me interesa Tenía espada P1 Con una P1 Te mató Jajaja No, es que estoy Vivo, vivo Eh, cuidado Yo me tiro Si, se cayó uno, uno por uno Está acá abajo, está acá abajo Se me tiran los otros Veo, veo que tengo culpa Dale, dale, lo voy a matar Lo voy a matar Mi polla Y bajó más gente, bajó más gente ¿Se tiraron todos? Siiii, viejo ¿Por qué? ¿Por qué te ha inquietado así? ¿Por qué es nuestra fall trap? ¿What? ¿Qué estás hablando? Claro Tengo bloqueo Ahí a la verga Me buñaron Estás loco Me voy a ayudar a topar Si Me buñaron también, bro Dale, cuero, cuero Nada más tanquéale y ya Tanquéala, tanquéala Pelea, pelea, pelea Espérate, es que ellos tienen bar Pero no tiene sentido pelearles Estamos... Arriesgando Tú nada más Métete cuando puedas O sea, ya yo puedo construir en un segundo Métete, métete Chucha, loco Chucha, loco Pero... Ya, Ofi, ya, ya Verga Ey, ey, ey ¿Por qué me tapaste, men? ¿Qué haces? Ahí, mira, mira Ey, tapa ese, tapa ese, tapa ese, tapa ese, bro No, espérate Perleo, perleo No, espérate Perleo, perleo Sí, pero perleo, perleo ¿Qué? ¿Cómo hacemos? Si, pero... No, espérate Ahí, espérate Dale, espérate Buenísimo, buenísimo Ya no tiene pa' dónde, no tiene pa' dónde, no tiene pa' dónde Mátalo eh Dale dale Si 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 puedo Yo voy a por el otro Dale dale Es que el tiene bard bro, tiene bard, tiene bard Esta mucho mas dificil para mi, necesito que me ayudes ¿Dónde están? Lo maté, lo maté ¿Dónde esta su compa bro? Wtf Oh tenía toda esta vaina ¿Dónde? ¿A dónde se fue? Perlió Si se fue ya salí Si yo se yo se pero Pero tipo puede que sigan acá ¿Dónde esta? No ya tiraron homen Verga GG Bueno chicos en el siguiente clip prácticamente Me estaba comiendo el micrófono, espero que eso no Les incomode, era bastante tarde Así que Por eso es que estaba hablando así, así que espero que eso no les moleste Y bueno, dentro clip ¿Qué? ¿Qué estúpido? Murió Lo mataste Buenísimo Voy a matar a otro Creo que lo mató ¿Qué? ¿Cómo sobrevivió eso? ¿Qué? ¿Qué? Dos tipos ahí casi me matan Porque tenía... Se me cambiaron las kiwis, no sé por qué Ah, no Ey, como... Ah, ahí es fefe No, what? Dale, dale, activalo, activalo No, no, ¿qué estás hablando? Ey, te talló un archer, what? Ey, un archer Ey, ey, ey Sergen me tiene cagado Ay no Jajajajajaja Brother, casi explota Estás en verga Papi Chucha, estoy cagado con esos tags Me estoy poteando y es que a los diez coraz No se va, morí Morí, morí No me jodas Si, estoy feliciado Me mataste Me mataste, que estúpido Bro, cómo me vas a fucking matar, huevado Cha madre Hey, te manseó con el barramod Qué rata, viejo Puse el barramod, pero no me Ey, 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 no me reporten, no me reporten Si grabaron, ya, sin relajo, no lo enseñé Te pones el gamemo de uno, te saca más por vida Bueno, si tienes razón, espérate, déjame ponerme gamemo de uno Y si yo se le puso para él Ya, y ahora estoy fullpots Ey, ey, matastaca, una bot Y 764, oye Si, mira No, no, mira No, no, mira Ella, ella sí, mano, eh Ella sí, ve Ella, literal, toda la fastbar de Foxy Barra stop Ahora sí morí, no Ahora sí morí No Bro Yo no tengo permiso en esta cuenta Estaba jodiendo Yo no tengo permiso en esta cuenta Estaba jodiendo Bueno chicos, si llegaron a esta parte del video Muchas gracias por verles, please Si les gustó no se olviden de suscribirse Y activar la campanita para que sepan cuando suba un nuevo video Así que bueno chicos, para el siguiente video Voy a estar subiendo un staff series Espero que disfruten bastante de ese video Tanto como vi que les gustó el anterior Así que bueno, eso es todo lo que quería decir Así que sin más, nos vemos Nos vemos En la próxima Chau 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 Chau